En menos de un año es la segunda jornada internacional que realizamos con los que llevan adelante el ICO, que es el Instituto Catalán de Oncología, líder por los resultados, por la gestión, programa provincial de oncología y por supuesto bajo la mirada integral de lo que es nuestra red de complejidad creciente y frente a la necesidad de lo que impone esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud determina que en el mundo es la segunda causa de muerte. Por supuesto también en la Argentina y nuestra provincia no escapa de lo que significan estas estadísticas, quiere decir que nos debemos ocupar, es una enfermedad y todo lo que significa la oncología exige que todo el sistema público se articule. Estamos aquí por supuesto articulando en una alianza estratégica con la obra social provincial porque somos los principales financiadores del sistema. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la eficientización del recurso humano y el recurso económico escaso y permanentemente nos demanda mayor inversión. Nosotros tenemos aproximadamente 4.800 nuevos cánceres por año y tenemos un registro provincial de tumores que nos permite saber de qué se enferman los mendocinos y cuáles son los tipos de cáncer que tienen. Este registro provincial de tumores es un registro de base poblacional y que realmente es un orgullo para la provincia y a nivel nacional. Por otro lado tenemos el programa oncológico provincial que es aquel que se encarga de toda la atención del paciente una vez que ya tiene el diagnóstico de cáncer. Este programa atiende 450 pacientes activos en forma mensual. Esto genera 650 intervenciones. Esto incluye lo que es la quimioterapia, la radioterapia y los estudios complementarios. Mendoza sigue trabajando fuertemente y apostando a este tema del cáncer, por eso estas jornadas. Y veíamos propicio que en Mendoza podíamos hacer alianzas estratégicas, fundamentalmente con la obra social de empleados públicos porque compartimos la misma población.